¡Hola! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡1, 2, 3! ¡Bienvenido! ¡Mustos! ¡Mustos! ¡Eso voy a crecer en la casa! ¿Qué es lo que en Tokio Fried Chicken? Ya ustedes saben que lo que es, joni al aire, el necro de los negros, el duro... ¡El diablo! ¡El duro de los duro! ¡El fuerte de los fuertes! ¡El que se acostó con tu tía! ¡A.K.A. ¡Your uncle! ¡Estamos aquí porque acabamos! ¡No acabamos! ¡Porque llegamos a 11,000! ¡Ey! 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 El plan era llegar a 10,000, pero ustedes se pasaron, ustedes llegaron a 11,000. Muchas gracias. Ustedes son duros. Primero que todo, a lo que comenzaron con nosotros y rompieron, rompieron el, el, el vaina de nosotros, YouTube. Sí. ¡Las cienciones! ¡Aplausos! ¡Las cienciones ya! ¡Las cienciones! ¡Las cienciones! ¡Las cienciones te pasaron! Esas fueron las que nos llegaron a los 7,000, a los 2,000. A los primeros 1,000, primero. Después de los 2,000 esas mujeres... No, pero bueno, antes de llegar a los 1,000, también es expresar que este canal ha ido por... Muchos cambios. Por muchos cambios, ¿verdad? Muchos cambios. Al principio teníamos lo que se llama... Al principio era negro solo que hacía los videos y yo lo grababa. Exacto, yo me ponía atrás de una pared. Ajá, feísimo. Y grababa y hablaba de lo que sea que... Y yo le dije a él, no, eso no se puede hacer así. Después cambiamos el flow en ching y teníamos un complot completo. Teníamos un elenco de cinco personas. Sí, éramos yo, tú, Jay... Egal... Egal... Y Jason. Freddy venía a veces. Freddy venía a veces. El detective, el detective. El detective. Que es policía ahora, gracias a Dios. No, no, no. También tenían a los muchachos que venían de repente. Sí o qué. Y hablábamos de temas más exóticos. Exóticos. De amor. De amor y de cosas físicas que suceden. De matrimonio, de esposos, de cosas de familia, de un reguero de vaina. Un reguero de disparate. También llegamos a un tiempo que el negro hacía la entrevista sola. Hacía entrevistas solos. Sí, lo que llamamos un punto plug, ¿verdad? Que hacíamos una entrevista con los artistas más íntimas. Eran entrevistas más para conocer quién es el artista, qué actividad que tenía, qué venía por ahí. Y se formateó un par de veces y... Se formateó. Después le hacía otra cosa y se llamaba The Tape. The Tape. ¡Uh! ¡Uh! The Tape. The Tape se trataba de enseñar el desarrollo de todas las personas que trabajan en la radio en la área de Nueva York. Llegamos a entrevistar como algunos siete, ocho personas que trabajan en la radio aquí en la área de Nueva York, que tienen tiempo en el aire. Y fue súper chulo porque también enseña el journey de cómo la gente, tú me entiendes, llegan a donde está hoy porque a veces además se ve el éxito y no se ve cuál es el camino para llegar a donde está. También, tú hacías otra vaina. ¡Oh! Te explico. Te explico. Te explico, te explico. Él se metía en los problemas y sacaba toda la historia y que este, que fulano. En Te Explico, yo daba más in-depth a lo que se llamaba cualquier situación. Por ejemplo, lo que está sucediendo actualmente entre Arcángel y Anuel, yo me iba en detalle por qué comenzó, quién fue que lo comenzó, quién dijo qué, qué motivó esto. Y te daba como un timeline de lo que estaba sucediendo y por qué estamos donde estamos hoy. Si ustedes quieren que él haga eso de nuevo, que yo quiero que él haga eso de nuevo, pero no me hace caso. Si ustedes quieren que él haga eso de nuevo, déjalo en el comentario. Póngan Te Explico en el comentario, por favor. Sí, está bien. También. Suscríbanse. También, también hacíamos un game show que se llamaba ¡Yo Tengo! ¡Yo Tengo! Que nadie quiere venir a hacerlo porque son unos palomos. Pero nada, no te apures, ya todos estamos en ley. Ahora todo el mundo agrega. ¡Claro, claro! ¡Tenemos, tenemos, tenemos 10.000! ¡11.000! ¡11.000! ¡11.000! ¡11.000! Después... Pero tenemos que ir para atrás. Yo tengo un amigo, porque yo creo que yo tengo un amigo. Tiene un flow muy chistoso. Tiene un flow más relajado. Tiene un flow en el cual yo creo que mucha de la gente de nuestros suscriptores se pueden divertir. Sí, sí, sí. Y es simple. ¡Venga, bebé! También tenemos nuestro podcast que fue de plug. Se convirtió en lo que es ahora... ¿Qué es lo que tú dices podcast? Que ahora yo estoy incluido. Salgo yo en la entrevista también. Que yo era nada más el productor. Nada más estaba atrás. Ayudando a Negra a hacer todo. Yo creo que estaba aquí en las reacciones nada más. Pero ahora nos incluimos en eso. Y es el que tenemos más largo. Sí. ¿A qué episodio está ahora? En el 57. 57. Episodio 57. Wow. Episodio 57. Está heavy. Pero de las reacciones es que hacemos más. Que es nuestro main. Nuestra cosa primordial. Es la identidad del canal. Es el corazón del canal. Y el corazón del canal son las reacciones. Que la sangre de todo. Que es NYC fumando hookah. Es que es Negro y Chris Pink fumando hookah. Ok. Eso es buen dato. Es buen dato. Que mucha gente no se sabe. Atención. El segmento de reacción se llama NYC fumando hookah. ¿Dónde está el papá? Fú a apetit. Fú a apetit. Fú a apetit. No, míralo para adelante. Para adelante. No, ahí se ve. Porque ahí... NYC fumando hookah. ¿No es verdad? Ajá. Y Chris Pink fumando hookah. Y de ahí... Oye, somos duros. Somos duros. Somos duros. Y ese fue el nombre que a nosotros le pusimos a ese segmento. Y ese segmento es el corazón, como estamos diciendo, de lo que hacemos aquí. Eh... Uno de los propulsores. Uno de los artistas o de los grupos que fueron los propulsores de nuestro canal. Como le dimos la gracia a las CNC owners. Son los... Tenemos que comenzar muy bien con las CNC owners. Con los CNC owners. Sí, le dimos gracias al principio. Sí, pero quiero explicar también. Como yo pensé que, like, what the fuck. No, vamos a hablar de aquí. Espérate, espérate. Vamos a hablar de aquí. Vamos a comenzar... Vamos a comenzar en NYC fumando hookah, ¿verdad? En Negro y Chris Pink fumando hookah. Eh... Este segmento negro me dice, cuando paramos... Cuando llegó la pandemia, paramos de hacer videos. Ya. Que decíamos con los tigres. El elenco. Antes. Antes de eso. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Paramos porque los tigres no querían venir. Cosas así. Tú sabes cosas que pasan entre... Y comienza la pandemia. Y Negro me dice, quiero hacer videos de nuevo. ¿De qué lo vamos a hacer? Yo le dije, podemos hacer esto. Vamos a reaccionar. Y él me mira como que yo estoy loco. Es que... Imagínate. Yo soy un hombre que vive en YouTube. Tú eres más YouTuber que yo. Yo soy, sí. Yo soy un hombre que vive en YouTube. Tú eres más YouTuber que yo. Yo vivo en YouTube. Yo veo todo lo de YouTube. Por eso es que cuando sale música nueva, yo ahora no doy click en YouTube porque después no puedo reaccionar. Porque si la veo, no puedo reaccionar. Ve, yo no tengo esa paciencia. Yo a veces me desespero un chico. Si yo veo la música, no puedo reaccionar porque tú haces una reacción falsa y no me gusta esa vaina. Entonces, lo que yo hago es... Lo que yo hago es... Le digo a negro, negro, vamos a hacer reacciones. Que la gente ve muchas reacciones. No, vamos a hacer reacciones, loco, que es heavy. Nosotros nos reaccionamos a la música y pum. No, qué sé yo qué. Le digo, está heavy, vamos a hacer pum. Comenzamos a hacer reacciones de báquetbol, Harry Styles, otra vaina, bachata, vieja. Sí. Pero hubo uno porque... Recuerda que también hacíamos los top five. Sí, los top five. Los top five. Los top five eran muy duros. Que hacíamos los top five eran de Gabriel, de Bachata, que si vosotros. Y, yo creo que la primera reacción que es la que me convenció a mí. Que, ok, de K-pop. Fue, ajá, hicimos una de K-pop que nos enviaron. Oye, reaccionen a tus muchachos de K-pop. Yo soy un hombre de número. Yo vi los números y dije, wey, aquí hay algo. Y ahí fue que comenzamos a ser un poquito más consistentes con las reacciones. Hicimos mucho de Harry Styles. Si yo era fanático de Ciencio, yo, porque yo vi a la banda, yo la vi la banda. Entonces yo le digo a Negros, tenemos que hacer reacción. Bueno, yo la he visto ahora. Yo le dije a Negros, tenemos que hacer reacción. Él dijo, ¿quiénes son estos tigres? Y yo le puse, paf, a los tigres. Le puse la canción mía, a los tigres son los duros. Entonces te hicimos como tres videos de ellos. Cuando esos suscriptores subieron full, Negros le dije, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué son los tigres? En ese momento yo pregunté, ¿quién diablos son estos Ciencio owners? ¿Quiénes son esta gente? Yo hago y voy para atrás, porque en YouTube están los videos de la banda, cuando ellos están comenzando. Y lo pongo a Negros a ver la banda reaccionando. Todo eso está ahí en YouTube, si quieren ir a verlo. Negros reaccionando a la banda. Yo la había visto. Otra cosa, y Ciencio tiene su propio playlist. Sí, nosotros salimos en el playlist de Ciencio. ¡Oh, también, es verdad! Nosotros salimos en el playlist de Ciencio. Salimos en el playlist de Ciencio. Ellos nunca quisieron venir para acá a hacer una entrevista con nosotros, porque no nos conocen ni los mosquitos ni la mosca, pero somos los fanáticos de ellos. También el Primo Sabdi nos comentó en Instagram. Fue el primero del grupo que nos comentó. El primero y el único. No, no, no. ¿Quién más nos comentó? Yo creo que Eric nos comentó. Yo no me acuerdo de eso. Yo estoy loco. Tienes que estar loco. Yo sé que el Primo Sabdi sí nos comentó. Y ahí fue que se convirtió en el Primo Sabdi. Ahí fue que se convirtió en el Primo Sabdi. Porque todo el mundo Sabdi y Sabdi, y a él no le gustaba ese nombre. Entonces, por nosotros ser curones, le decimos Sabdi, porque como no te gusta, te vamos a llamar Sabdi, y te pusimos Primo. Y Primo. Por el comentario, muchas gracias, como quiera. Aplausos para Sabdi. Aplausos para Sabdi. Aplausos para Sabdi. Aplausos para Sabdi. Y seguimos haciendo reacciones y el canal al pasito creciendo, 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 que le damos muchas gracias a todos que se han suscribido, que han dejado comentarios. También nos dimos cuenta que cuando hacemos podcast, a ustedes no les gusta mucho eso. Espero que a nosotros nos gustan mucho los podcast. Ya, nos gustan mucho los podcast. Les recomiendo que vean nuestro podcast. Es un super funny. Si quieren ir allá, vean los podcast. ¿Cuál sería el podcast que tú les recomendarías a una persona que no ha visto nuestro canal? El podcast del primer podcast que vinieron los Hapboys. ¿El primer podcast que vinieron los Hapboys? Sí. Nos curamos con esos tigres. ¿Tú sabes cuál yo les recomiendo? ¿Cuál? Es el donde están Judy y Andy. Sí. El de Judy y Andy. Sí, sí, sí. Es un podcast que yo les recomiendo. El de Judy y Andy. Si usted se quiere reír, vaya a ver ese podcast. Pero también tenemos muchos podcast educativos. Sí, muchos podcast. El que vamos a soltar ahora, el de Marlon. De crédito. Que de crédito. Está en inglés. Mucho de eso está en inglés. Hay muchas palabras en español. Porque nosotros hablamos Spanglish, que es una mezcla de inglés y español. Pero mayoría de eso está en inglés. Mayoría. Si tú no sabes hablar inglés, quizás no le va a poder llegar. O si quieres... No, búscalo en español. Óyelo y pon el traductor de Google. No, es verdad que te diga. Si tú quieres aprender de crédito, el tipo está dando unas joyas de crédito durísimas. Muy duras. Durísimas ahí. Pues sí, vemos que cuando ponemos la vaina de podcast, a usted no le gusta mucho, pero nosotros vamos a seguir haciendo podcast. No sé qué, y van a salir podcasts. Y también, cuando no son cosas que ustedes nos recomiendan, ustedes no las ven. Nosotros reaccionamos a cosas que nos recomiendan otros grupos de personas. como ahora como están nuestros hermanos de México, que nos están mandando... Uf. Cienta, dieciocho... Oye, México nos da una tarea a nosotros. Cienta, dieciocho links de rap mexicano. Cienta, dieciocho links en nada más en el grupo, en la comunidad. Y tú tienes abiertas ahí como treinta. No, no, treinta más las que tengo en la macotica nueva. Bájenle. Porque no vamos, los mexicanos van a tener que poner la pandera de México ahí. Ya lo sabes. No caerías más. No caeríamos una de México. poné una de... Ahí al lado de Bad Bunny, pero no poné una de México. Entonces, ese grupo de seguidores del rap mexicano están entrando al canal ahora. Entonces, por eso no están mandando tantas reacciones de eso. Porque eso pasó con las cienciones. Nos mandaron todos los videos que ya tenían. Todos juntos. Todos juntos. Y duramos tiempo para que charnos, pero a estos tienen más videos, porque son muchos más artistas. Ya, somos muchos más artistas. ¿Verdad? Con cienciones en nuestro grupo. Con cienciones en nuestro grupo, y era un tiempo chiquito. Estas gentes están mandando vainas del 2005. Para allá atrás. hubo un video que nosotros acabamos de reaccionar, que tenía como que 12 años. de Sekán. Viejísimo. Viejísimo. Que está ruling ahí. Ya, está durísimo. Para que sepan. Se quedó también que tiene mucho dinero. Oye, yo vi una entrevista de Sekán. Sekán es duro. Es duro. El tipo. Yeah. Duro. Es un trozo de barrabasada. Él en esa entrevista diciendo, sí, que uno era loco con los ojos tirando. Y yo, mierda, sí, ruling. Sekán es durísimo. Pues sí, todo, todos los lados tienen un nicho. Yo les recomendaría a ustedes ver los videos de esa gente también, que no son los videos que ustedes nos mandan. Chequen esa música, porque esa música puede que les guste a ustedes también. También. Porque tú no puedes escucharla más rap el día entero. Yo soy rapero internamente. Yo rapeaba antes, en el pasado. Ya no rapeo más. Yo soy un consumidor de música. Pero, no, pero tú sabes que yo era... Pero no soy, yo no sé, yo no sé, like, like, you do rap. Yo hacía. Yeah, rap, rap, right? Música. Eso me gusta. So, like, I just, I hear them like, okay, cool. Yo puedo analizar, like, oh, me gusta este sonido, me gusta lo que digo aquí, burro. Bueno, nosotros nos gusta la bachata, el merengue, la salsa, el k-pop. Salsa, salsa, salsa. El pop, como dicen la gente, la balada, si hay una cumbia durísima de Carlos Vive, tú sabes que Carlos Vive rompe. Carlos Vive rompe. Pero hay otras cumbias que yo no conozco a la tinta, que tú la oyes, tú dices, mierda, ese es el tema. ¿Tú me entiendes? Toda la música puede que le guste a alguien, no que te guste el género completo, pero puede que se ve canciones. Mierda, esa canción está dura. Esa canción está dura. ¿Entiendes? Yo les recomiendo, oír esos videos, aunque no sean los videos que ustedes nos recomendaron, si a ustedes les gusta, si a ustedes les gusta como nosotros reaccionamos, imagínate cuando nosotros reaccionamos a una vaina coreana que no sabemos qué diablos están diciendo. Y eso sí es verdad. Y nosotros dicen que es ruling. Ruling. Sin saber. Otra buena pregunta. Perdón. No se esquillen si a nosotros no nos gusta la canción que tú nos mandas. Sí, sí. Porque para los gustos dicen los colores. Tú, yo te he vestido de negro y él te he vestido de rojo. Exacto. Diferente. Y él tiene un gorro negro y yo tengo mi gorro negro. Sí, normal. Usted llegó. Nosotros hemos hecho un trozo de vaina en este canal. Un trozo de vaina. Pregunta. ¿Cuál sería el K-pop que más te ha gustado? Diablo, que yo no me acuerdo. Tenemos muchos. Pero fueron de los primeros desde cuando... ¿Cuándo comenzamos? Sí, cuando comenzamos a hacer... Sí. Un tema de ellos. Es un tema de ellos. No, la canción Big Bang. De Big Bang. ¿Qué? Sí. Esa es. Esa es. Oye, esa canción... Y vaina también. BTS. BTS tiene unos temas durísimos. No, no. Pero BTS es BTS. Tú sabes BTS. Black Pink. Uh, Black Pink también. Black Pink fue duro. Son duro. Um, TVXQ yo creo que es. TVXQ también son duros. También era duro. Y hay par de tigres que son solitarios. El tipo que solo... Uh... Que, que... Que está... Tú... Me olvidé el nombre del tipo. Pero hay par de temas. Yo les recomendaría a ustedes ver los videos. Sí, también. No pongan el copyright. Yo sé. Esta gente tiene copyright de tu repiraje. No pongan... No pongan... No pongan... Esto es por nosotros. Bueno, esto también es otra cosa. Entiendan, right? Que nosotros a veces hacemos reacciones. Y nos la tumban. Y nos la tumban. Y no podemos subir. Y no podemos subir. Y a veces cuando usted ve que sube una super editada, que está como mochada entre como 10.000 pedazos. Como le pasó a la última tirada del cáncer. Que la tuvimos que mochar, mochadita, mochadita. Y la tuvimos que mochar la mochadísima. Fue porque... Porque la tumbaron. La tumbaron. Pero la sensación fue tan dura que dije, no, voy a hacerle cirugía esta vaina. Hay que subirla. Para que no la bloquee. Y a usted le gustó. Aunque estaba chapiado, a usted le gustó. Alguien nos dijo, ¿por qué la ditaron tanto? Y yo le dije, wey, porque la tumban. Y él dijo, está heavy. Exacto, exacto. ¿Entiendes? Pero como quiera, estamos aquí para decirle la gracia. Muchísimas gracias a México. Porque cuando pusimos por Mi México el remix, ellos se cogieron ese tema, que es un tema de ellos, y nos ayudaron a nosotros. Y le dan muchas gracias a nuestros hermanos y hermanas de México. Y que yo sé que nos dieron un catálogo de música larguísimo. No se desesperen, por favor. Eso viene por ahí. Que eso viene. Tenemos un año completo, con Dios mediante. Y nos da salud. Y nosotros le hacemos todas las reacciones. Tranquilo. Que eso es lo que nosotros vamos a hacer. Todas las reacciones. También puede que salgan un pocas aquí, un pocas allá. Si estamos haciendo un pocas, saben que esta semana quizá nos salgan reacciones. Quizás. 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 Hay veces que uno se revela y graba dos y tres días. Exacto. Uno se revela. Pero normalmente grabamos un día máximo dos. Creamos así. Oh, y también. ¿Este un equipo de dos gente? Sí, nosotros dos. Hacemos todo. ¿Esta dos gente que tú aquí? Todo, todo, todo. Esto no le diga que nosotros digan, oh, se lo mandamos a fulanito, ¿no? Luego de este año, no el año pasado de este año. Al principio de este año. Al principio de este año. Que iban a llegar a 10 mil este año. Este año. Y ustedes no han llegado ahí. Y para ser sincero, ¿verdad? No iban a llegar. Ya no pensábamos que íbamos a llegar. En serio, porque esa reacción de por México Remix, la grabamos hace dos meses. Yeah, yeah. Y estaba ahí y yo se me había pasado a hacer tóneo. Ajá. That's crazy. That's crazy. Pero nada, yo, el tiempo de 10 es perfecto. El tiempo de 10 es perfecto, porque tú me dijiste, mira, te faltan dos veces, porque estabas naciendo la vida de Franja. ¿Te recuerdas que te lo dije como hace dos semanas? Sí. Yo, te faltan dos. Ponle los tómnios. Y cuando salió el video, dos días antes de salir el video, me dijiste, oye, no le hiciste el tómnio. Y yo dije, déjame hacerlo ahora. Y por la casualidad de Dios, nosotros ni sabíamos que Lefty se había muerto. Exacto. Y yo pongo a Lefty en el tómnio. Ajá. Oh, sí. ¿Atrimentón está? Sí. ¿Atrimentón está? Sin yo saber, yo pongo a Lefty en el tómnio. Y cuando yo pongo a Lefty en el tómnio, que estamos viendo los comentarios, RP Lefty, RP Lefty. Y dije, mierda, el tipo se ve. Qué mierda, bro. Ya lo saben. Y uno puso en los comentarios o en el chat, alguien puso, oh, Lefty sacó por mi México hace mucho. La original es vieja. Oh, la original, la original. Es vieja, sí. Entonces hicieron el remix de este año. Y boom, esa es la que cogió el boom. No, no, no. Ahí está secán y toda esa gente. Yo ni cuenta me había dicho. Después ya estamos viendo ya los otros videos. Yo te dije, mierda, mira, planito. Uh, tú me entiendes. Yo lo puedo decir por nombre. Este, 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 aquel. Pero ese video hizo una explosión en este canal. De pinga, de pinga. Se pasaron. Se pasaron. Los mexicanos están. Se hagan daño. Y como yo dije en ese video, en verdad, yo dije eso, cuando yo dije eso, fue porque la canción estaba bien dura. Dije, yo no soy mexicano, pero soy mexicano. Ya, ya, demasiada. Y pusieron eso en los comentarios. No, no, se lo comentaron. 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 Pero, como le estaba diciendo, muchísimas gracias a México. Si en verdad, sin ese video, no me hemos llegado a 10.000. No, 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 no. No llegaron. La meta de este año no la habíamos dado. Aunque llegamos cerca, porque estaban en 5.000 al principio del año. Y llegamos a 8.000. No, 8.000, no, a 7.000 y pico. Subimos mucho, pero gracias a los hermanos y hermanas de México, estamos en 11.000 y vamos a seguir para adelante. No se preocupen los cienciones, que ustedes saben que cienciones son nuestros hermanos. O sea, cuando ellos salgan algo, nosotros les vamos a hacer reacciones. Y cuando salgan individual, obviamente. Sí, porque yo vi a Eric en el estudio, como te dije el otro día. Sí, Eric. Eric Bryan. ¡Sacidón! El tipo es duro, el tipo es duro. Pero los hermanos de México nos han mandado un reguero de reacciones. No vamos a poder poner todo la más rap de México, porque después el canal cambia y no podemos hacer nada más rap. Tenemos que variar como siempre. Porque el equipo cuando estaba nacido sin CEO, metíamos un K-pop, metíamos una chata bienísima. Y Now United también. Now United. Que también, una gente de Now United que también fue duro. Pretty Much, que ya tampoco tan junto. Pretty Much también. ¿Cómo se llama el otro? Lime Something. Era un grupo de blanquitos. No me acuerdo. Lime Something. Lime Life yo creo que era. No, no. En Real Life. En Real Life. En Real Life. Sí, un trozo de gente que no tenemos muchas reacciones y los fanáticos de ellos nos han abrazado. Y no sé si se han quedado, porque esa gente ya no hace música. No sé si todavía ven nuestros videos. Ojalá y sí. Claro que sí. Ojalá y sí. Y ojalá y ustedes también se queden para toda la clase de videos que hagamos. Y nada más no sean fanáticos de ellos. También sean familia de nosotros, que son la familia de los oscuros. Claro que sí. Todos ellos los oscuros. Los vagamundos y vagamundas. Los vagamundos y las vagamundas. Y también, ya que estamos en 10.000, hay un plugin que nos da la habilidad de poner merchandise abajo. O sea, vamos, estamos trabajándole. Si ustedes quieren ayudar. Sí, si nos quieren ayudar. Pero vamos a comenzar a poner vanitas polochés, vanitas flow, mamiseta, gorrito, vanitas. También hay para que se sientan más cerca a nosotros. ¿No es verdad? Porque sé que estoy... Ya, yo no tengo la suera hoy. Pero sé que tiramos la suera. Tiremos la suera. Tenemos, mira, tenemos la mochilita. La mochilita aquí. La mochilita que está aquí. O sea, ahora Kobe Bryant. Ya, Kobe Bryant está allá atrás. Sí, nosotros hemos crecido mucho. El cambio lo ha cambiado mucho. Claro, para aquellos que están aquí en el principio, saben que lo que usted está viendo ahora mismo. Este mueble no es el primordial. Primero que todo este mueble es el tercer mueble. Espérate, espérate. El tercero. El tercero. Porque teníamos la U en el principio. Oh, shit. La L, la L. Vamos a hablar de nuestros queridos muebles. Para que usted ve la intensidad. El mueble U. Este ya está gritando. No, no, no te está bien. Que los dos culos están hundidos. No, pero eso puso de uso. Pero él está sólido. Porque checa lo que sucedió. Tenemos el de L. El de L era demasiado grande y estaba ocupando demasiado espacio. No es verdad. Pero ese, ese me lo regaló Inoli. Sí, se ha dado el compadre. Y ese ha dado su Inoli. Inoli me regaló ese cuando yo me mudé para este apartamento. Que antes yo vivía aquí, ya no vivo aquí. Teníamos la L, no es verdad. Y ese fue el que me regaló Inoli. Y ese cogió los cambios en base por todos lados. Esta no era la mesita tampoco. Era la más ancha. Sí, que se rompió. Oh, sí, es verdad. Que la cogimos de firma. Ya, es verdad. Coño, diablo, diablo, diablo. Yo soy el productor de esta vaina. Yo me sé todo. Antes que lleguemos a las mesas de los muebles, es verdad. Y después cambiamos la L para el mueble gris, que era... El famoso mueble gris. El famoso mueble gris, que ahí fue como comenzamos a hacer todas las reacciones muy duras. Sí, ese es otro. Pero en el flow de estar emocionado y otra cosa y lo otro. Se rompió. Nos sentamos mal un día. Sí. Ese fui yo. Yo peso 300 libras, así como ustedes me ven. Yo me senté mal puesto. Y fuapiti. Y el mueble llegó ahí mismo. Y hasta ahí. Seguimos a ordenar este y ordenamos dos sillitas. Dos sillitas más. Y ahí comenzamos y cambiamos el podcast también. Tenemos una mesa que ya no se usa. Yo la uso por mi cámara, que está ahí en el otro cuarto. Exacto. El backdrop número uno de nuestras reacciones es ese, que está de este lado. Ustedes no lo pueden ver, pero si van para atrás lo ven. O si ven la entrevista con alguien y está sentado de este lado, van a ver que atrás tiene como la entrada de un software. Es en Francia, si no me equivoco. Ese, después era de este lado. Después fue de este lado con las tres piscinas. O sea, CCO, Harry Styles y Bad Bunny. Y después cambiamos para este formato. Que es el que vemos hoy. Y las mesas. Tenemos la mesa grande que usamos actualmente para donde los artistas firman cuando vienen aquí. Y después se les rompió una pata. Y la tuvimos que desbaratar. Y después la desbaratamos y le quitamos las otras repas. Pero no quisimos votarla por la experiencia. Y la usamos para filmar. Y la usamos para filmar ahora. Y ahora tenemos a la chiquita, la ñoña. La que está viva. Sí. Ha cambiado, esto ha cambiado mucho. Es tan tal que iba a cambiar de nuevo, pero yo me puse bajo y no lo hice porque yo iba a poner todo esto que está aquí en el otro cuarto. Y yo iba a tirar fotos aquí afuera. Ok, I can see what you're doing. Porque me da más espacio para ir para atrás. Ahí adentro yo no puedo. You can't go too deep. Exacto. Yo tengo que entrar a mi al baño y es medio incómodo. Y el diablo. Sí. Yeah, I think that might be a... But that's a lot of work, though. Ese diablo puse bajo y no hice nada. No, entiendo, entiendo, es a lot of work. Sí, for real. Pero no, eso han sido... Oye, quizás un día de otro yo vengo aquí y a mí me dan los patatúes. Yo vengo para acá. ¿Sabes qué? Se jodió esta vaina. Estamos todos movitos. Y lo muevo solo. El negro viene, dice, a grabar el día. Digo, yo voy a grabar. Vamos a grabar cuando viene. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? Movito. Hicimos este video para decirle gracias. Nuestro segundo gol para el 2024, ¿verdad? Lo que nosotros queremos lograr es llegar ¿a cuánto queremos? 50. A 50, diablo. 40. Yeah, I think 50K. I think 50K. Yo creo que actualmente el canal está en una posición... Que podemos crecer de esa manera. Que podemos crecer de esa manera porque... Alguien nos tiró la buena. ¿Qué pasó? No sé si fue el comentario en la comunidad, que a mí se me pasa, porque leo todo. Nos tiró la buena. Dijo, ya veo que en poco tiempo va a llegar a los 100.000. Muchas gracias por tirar esa buena. Que Dios te oiga. Que Dios te oiga. Que Dios te... Oye, fuera bacano. Pon esa plaquita ahí mismo. Sí. No, sí. Porque eso es de ellos. Tienen que ver eso todo el día. Claro, claro que sí. Pero sí, creo que es la forma que está creciendo el canal. Con Dios mediante. Voy a ponernos un... ¿Cómo se dice? No es un giveaway, porque no es un giveaway. No quiero hacerlo como un giveaway. No quiero que se esforcen a nosotros llegar a ese número, ¿verdad? Pero cuando lleguemos a ese número, vamos a regalar algo. ¿Y usted algo podemos hacer? Y quiero regalar algo cuando lleguemos a 20.000. Claro. No a 50. Los 50 están muy lejos. Cuando lleguemos a 20.000, quiero regalar algo. No sé qué... Algo. O sea, podemos hacer un aloscuro package. Coloché, suera, mochila. Vanita. Vanita que gente usa los covers de los teléfonos. ¿Tú me entiendes? Vanita que la gente puede usar. No diga que sea, diga que... Oh, no. Like money. Y después nunca se recuerda. No que van a suceder. O sea, hay gente que se ganan los cuartos en un lugar. Después más nunca reconocen dónde se lo ganaron. Pero algo que cuando la gente lo usa, diga, coño, sí, yo me recuerdo de esto porque... Me recuerdo de esto. Los tipos estos. Sí. Está heavy. Y cuando viene a ver, ¿sabes lo que hacemos? Le tiramos a Dalia para ver... Yo no sé si Adela todavía anda aquí en Jersey, pero... F***, ahí le mandamos y le reglamos una hookah. Le reglamos una hookah a alguien. F***, tío. Si no, no, así a Dalia no lo hace. No, porque la compramos, la compramos. No, porque nos manden la dirección de dónde podemos mandarle y se la mandamos por Amazon. Exacto, f***, tío, y ya, y llegó. Y ya, normal. Así, están fumando con nosotros y mientras tienen la... Exacto, 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 exacto. Muchísimas gracias. Sin ustedes el canal obviamente no había sido nada, como les estaba diciendo antes. Muchas gracias por ver nosotros hacer nuestra loquera, porque nosotros lo que hacemos es una barche loquera. Como somos en vida real, por eso es que los panas de uno se ríen con uno, porque uno es una barche loco. Y llegamos a 11.000. Muchas gracias. Yo soy Creepy Films. Yo soy Jorge Al aire. Y esto es A lo Oscuro. Te veo.